¿Te han dicho que estás preciosa el día de hoy? Yo no tengo oídos para nadie que no seas tú. Todo esto es para ti. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quizás un aumento? Ah, es trabajo. Sí. Nuestro mejor cliente quiere que le hagamos una campaña de marketing para el lanzamiento de su nuevo producto. Y creo que tú y tus encantos están más que capacitados para convencerlo. ¿O me equivoco? No. Claro que lo puedo hacer. Jefe, con todo respeto, ¿yo también podría participar en el proyecto? Creo que con mi experiencia podría aportar a Laura, ya que ya tiene pocos meses aquí. ¡No! ¿Acaso estás insinuando que Laura es una incompetente? ¿O lo que es peor aún, que yo no sé lo que es mejor para esta empresa? Disculpe, jefe. No quise... ¡Mejor no digas nada! Retírense todos. Tengo algo muy importante que hablar con Laura. ¡Vamos! Daniel, cierra la puerta antes de salir. ¿Qué pasa, hermano? ¿Tan temprano ir renegando solo? El jefe, que ya me tiene harto. Se notan las preferencias que tiene por Laura. No entiendo. ¿A qué te refieres? Ella tiene un horario flexible. Por eso viene cuando quiere. Y ahora le dan el proyecto más importante. Yo me estuve esforzando todo este tiempo para tener una oportunidad como esta. Y el jefe simplemente no lo valora. ¿Ya le dijiste algo o solo vienes acá a quejarte conmigo? Claro que le dije. Le dije que quería participar del proyecto. Y él simplemente dijo que él sabía que era lo mejor para esta empresa. Entonces... ¿Entonces qué? Déjalo que se equivoque, hermano. Seguro está cegado por esa mujer. Cuando los hombres están hipnotizados no escuchan a nada. Ya, tranquilo. Relájate. Ya. Bueno, a mí se acara, ¿ah? Nos vemos más tarde. Vamos. 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 Qué gusto volver a verlos. El gusto es mío. Tomen asiento, por favor. Gracias. ¿Estamos listos? Sorpréndeme. Perfecto. Laura es la encargada de este proyecto. Laura, por favor. Sí, señor. ¿Pero qué clase de broma de mal gusto es esta? Un momento, por favor. Laura, ¿qué demonios significa esto? Albertito, esta es la campaña que me mandaste hacer. ¿Cómo carajo me vas a presentar este mamarracho? Un niño de kinder lo hace mejor. Pueden darse prisa, no tenemos todo su tiempo. Un momento, por favor. Al parecer hubo una equivocación. No, esta no es la presentación. Alberto, esta es la presentación. Laura, basta, paga eso. Estoy para perder el tiempo. Y no voy a pagar ni un centavo por esta campaña, que es una copia de nuestra competencia. Vámonos. Ah, casi se me olvidaba. Solo hasta hoy considéreme cliente de su agencia. Alberto, no entiendo. ¿Qué hicimos mal? ¿Todavía tienes la frescura de preguntar? Pero todo esto es mi culpa. Hace tiempo debí despedirte. ¿Qué dices? Laura, ¡lárgate! No quiero volver a verte en esta empresa. Y por si no te entra en esa cabecita de pollo que tienes, ¡estás despedida! ¿Por qué pediste esta reunión? Sabes que mi tiempo es limitado. Justo hoy llegó de quien quería hablar. ¿El señor Bernúdez? Hola, Alberto. ¿Qué tal? Este joven, Daniel, tuvo el atrevimiento de buscarme y convencerme que lo sucedido fue un hecho aislado. Y yo valoro a los trabajadores valientes como él. Muchas gracias. Tome asiento. Sí, don, por favor. Sí, don, por favor. ¿Me puedes explicar por qué sin mi autorización fuiste hasta la oficina del cliente? Disculpe, jefe. No solo eso. Te atreviste a presentarle un proyecto que yo no había aprobado. Daniel, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Señor, yo... Me salvaste el puesto. Daniel, soy yo el que te debió ofrecer unas disculpas. ¿Qué dices? Daniel, prácticamente ya estaba empacando todas mis cosas porque sabía que al perder un cliente tan importante como el señor Bernúdez, me iban a botar a la calle. ¿Y todo por qué? Por mi mala cabeza, por mi cabeza caliente. Pero bueno, dime cómo así se te ocurrió hacer otro proyecto. Bueno, jefe, cuando usted le entregó el proyecto a Laura, me di cuenta de todas las posibilidades y pensé que quizás ella no iba a cumplir con el proyecto a tiempo. Así que me adelanté a la crisis y comencé a diseñar un proyecto en paralelo. Algo así como un plan B, como le decimos. Muchísimas gracias, Daniel. Tu proactividad y compromiso serán bien recompensados. Hiciste más de lo que se te pidió. Te lo mereces. Muchas gracias, jefe. Yo solo quería mostrar mi capacidad y mi buena disposición como profesional. Y lo eres. A partir de hoy en adelante, tú estarás a cargo de diseñar los proyectos de marketing de nuestros clientes más importantes. Gracias por la confianza. Nada de gracias, Daniel. Tú con todo tu trabajo te has ganado esta confianza que hoy en día la empresa deposita en ti. Muchas gracias. A ti, Daniel. De verdad, muchísimas gracias. Gracias.